Microempresas de Colombia sigue brindando su confianza a la comunidad urabaense. Con sedes en Apartadó, Chigorodó, San Juan y San Pedro, así como Corresponsalía en Carepa, inauguran su nueva sede en el municipio de Turbo. Con actos religiosos que bendicen su sede y su cualificado recurso humano, cultura para niños y adultos y la compañía de miembros de la comunidad, se inauguró una cómoda y moderna sede para que la comunidad turbeña busque su crecimiento y desarrollo a través de Microempresas de Colombia. Estamos muy contentos de estar en el municipio de Turbo. Nosotros llevamos en Urabá alrededor de 12 años y estamos en todos los municipios. Acabamos de inaugurar un corresponsal en Carepa y en Chigorodó y la oficina de Turbo. ¿Qué queríamos? Queríamos que los empresarios, que los microempresarios sepan que tenemos un lugar muy agradable en el parque, que este es un convenio que se hizo con la alcaldía para atender todos nuestros microempresarios. Que esta es la oportunidad de que ahorren, esta es la oportunidad de que crezcan y que se conviertan en empresarios de verdad. Un voto de confianza para la comunidad de Turbo por parte de Microempresas de Colombia hace de esta empresa la más importante a nivel regional, frente a los sueños de miles de personas que ven la oportunidad de hacer realidad sus proyectos. Con la presencia de la Gerencia General en este importante día, se dio inicio hacia un futuro promisorio para la comunidad, así como para Microempresas de Colombia en Turbo. La cultura del ahorro y pago en Colombia son la base del futuro empresarial para muchos hogares urabaenses. Me parece que es una bendición y una oportunidad para las personas que estamos en pos de desarrollo, de crecimiento y que tenemos la idea de crear y expandir microempresas. Gracias a Microempresas de Colombia por creer en Urabá. ¡Gracias!